El Centro de Estudios Constitucionales desarrolló dos eventos académicos en la semana que pasó, dirigido a operadores jurídicos, asesores jurisdiccionales, jueces, fiscales, abogados, estudiantes, universitarios, entre otros. El 12 y 13 de diciembre se desarrolló el curso virtual sobre el régimen económico y constitución, el cual tuvo como ponentes al magistrado del Tribunal Constitucional, César Ochoa Cardich, y la profesora de la Universidad del Pacífico, María Teresa Quiñones Alaiza. En la sesión sobre Constitución Económica, el magistrado César Ochoa analizó el marco constitucional en el que se desarrolla la actividad económica en el país, así como las principales características de una economía social de mercado. También abordó los derechos y libertades fundamentales en la estructura del sistema constitucional económico en el Perú. En tanto, María Quiñones Alaiza habló sobre el régimen de los servicios públicos en la Constitución y dijo que entre las actividades que se encuentran dentro de los servicios públicos denominados sociales se encuentran la enseñanza y la salud, que son prestados por particulares en concurrencia con el Estado. El SEC también realizó el 14 de diciembre la Agenda Constitucional, Justicia Constitucional, Perspectivas y Nuevos Desafíos, a cargo de Patricio Maranielo, coordinador del Área de Derechos Humanos del postdoctorado en la Universidad Reggio Calabria de Italia. El ponente indicó que los nuevos desafíos de la justicia están relacionados a la tecnología, donde la justicia constitucional no puede tener una visión del derecho del siglo pasado, porque hay nuevos derechos. La tecnología modificó la vida cotidiana de los seres humanos y modifica los derechos, límites, análisis, sistema político, sistema social, convivencia y la comunicación, afirmó Patricio Maranielo. Tribunal Constitucional